El Tejido de la Sábana Santa El Tejido de la Sábana Santa No tenía trazas de ninguna sustancia química Por lo tanto no pudo ser pintado ese cuerpo allí Sino que tuvo que haber sido como una impresión o una proyección Porque no tiene trazas de nada que contenga sustancias químicas Además de eso, a través de la figura que allí se puede observar Se puede determinar también perfectamente Las características del castigo que recibió ese hombre Todo está en la Sábana No solamente la flagelación, sino la corona de espinas Que recordarán ustedes que les estábamos contando Que no era una corona, sino que fue un casco el que le pusieron Y eso se determina precisamente ahí en la Sábana de Turín En la Sindone o Sábana Santa Aparte de eso, se puede determinar Aunque no quedan trazas de la sustancia física Se puede determinar, eso sí, en la impresión Que allí hubo sangre y agua Recordarán ustedes que cuando quieren corroborar si Jesús murió o no Le meten la lanza por el costado E inmediatamente emana agua que está almacenada en la peura Y por lo tanto sale esa aguasangre Se puede determinar las características de cada una de las heridas Recordarán inclusive ustedes Que de acuerdo con estudios que hicieron Llegaron inclusive a aventurar la hipótesis de que Jesús era cojo Pero obviamente que después pudieron corroborar Era que por el rigor mortis Obviamente que la pierna que había sido doblada Para que la planta del pie Fuera sobrepuesta sobre el empeine del otro pie Hizo naturalmente que la pierna quedara encogida Pero es por el rigor mortis Y nada más, no porque en efecto fuera cojo Aunque recordarán ustedes que en programas anteriores hemos hablado Que hay algunos estudiosos que afirman que Jesús No era el hombre hermoso Que la tradición occidental nos ha mostrado Sino que inclusive era deforme hasta el punto de que fue cojo Pero eso ya definitivamente está demostrado que no fue así Pero también la sábana En ella se puede leer absolutamente todo lo que ocurrió con Jesús Incluidas las causas de su muerte Pero mejor sigan escuchando este fascinante tema Están buscando y encuentran otras cosas Que de la única manera que podrían convertirse en una lectura Sería porque deliberadamente, pensadamente Se hubiera hecho de esa forma para que las generaciones posteriores pudieran leerla Pues resulta que la sábana al ser examinada Porque decían, pero bueno, entonces ¿cómo fue esta impresión? Aparece una historia, una leyenda de que esa sábana Es simplemente el producto de una falsificación de alguien en la edad media Recordemos que había sido detectada en el siglo VI, año 500 Y había llegado casi mil años después al incendio de Chamberlain en 1535 Se dijeron, no, eso es producto de ese fervor supersticioso de la edad media Y un falsificador simplemente la pintó Van y examinan y resultan que no tiene una sola traza de ningún químico Que tendría que haber quedado cuando usted pinta una tela Ahí queda la pintura, quedan los disolventes Si usó agua, en fin, cualquier sustancia que haya usado Necesariamente tiene que quedar alguna traza, algún vestigio adherido a la tela En este caso, no hay absolutamente nada que indique alguna sustancia de origen químico Ni siquiera el sudor, ni siquiera la sangre Porque ellos dijeron, bueno, entonces ¿qué tal si aquí encontramos una traza de sangre Y vamos a hacer un estudio de ADN? Bueno, no encontraron absolutamente nada Pero nada es nada de origen químico Pero sí encuentran en la sabana los gránulos de polen Pero no encuentran ninguna sustancia química Entonces dijeron, bueno, entonces ¿cómo carajos? Pudo haberse dado esta impresión Pero eso lo vamos a desentrañar un poco más adelante Sigamos con la descripción de lo que ellos encuentran Se logró determinar que en efecto El sujeto que estuvo acostado, que estuvo envuelto en esa sabana santa Sabana, no sudario Ahora se le dice sudario, pero por una interpretación posterior Y hay que hacer una buena diferenciación entre sabana y sudario Un poquito más adelante para poder llegar al meollo de toda esta cuestión Resulta que en la sabana encuentran que ese cuerpo yacente Recibió un castigo tan inhumano que nunca antes nadie recibió Decíamos que Jesús murió cuando se esperaba que él tendría que tener una lenta y larga agonía Él murió muy rápido Pues los exámenes de médicos forenses indican que él murió No tanto por haber sido crucificado Sino por la flagelación y la tortura a que fue sometido con antelación Ya él estaba exánime, ya no daba más Ya su cuerpo había llegado al límite y colapsó Murió Cuando le ponen el lanzazo, cuando le meten el lanzazo Ya él en efecto estaba muerto Y por eso después de que examinaron el cuerpo Casi que ese lanzazo Más que por una iniciativa de quienes lo estaban cuidando Fue una orden de Pilatos cuando José de Arimatea fue a pedirle permiso para desclamarlo Pues resulta que fue tal el castigo tan salvaje Que la sabana indica que él no tuvo una corona de espinas Sino que le hicieron un casco completo Como si fuera un casco de motociclista Entrelazaron una zarza muy común por aquella época en Palestina Y que era muy flexible y se prestaba para ese tipo de torturas Y era una tortura común y corriente Le hicieron un casco Y ese casco se lo encajaron con toda la fuerza en su cabeza Y las puntas se metieron en la piel Tanto en la parte occipital como en los parietales y en la frontal Ahí le encajaron Pero con mayor razón se afirmaba mucho más o se enterraba más ese casco Cuando él después de estar cargando el stick y que lo flagelaban Él intentaba levantar un poco la cabeza Ahí se clavaba más contra el stick Y así por el estilo Y la sabana santa indica que en efecto era un casco Y no una corona de espinas Sobre el hombro, especialmente el hombro derecho Él era diestro, por eso determinan que era diestro Se ve una laceración que es producto del transporte de un objeto muy pesado Cuyo peso se soportaba más en ese lado por ser el diestro Pero encontraron también que él tenía, de acuerdo con ese examen El hombro derecho un poco más hundido que del izquierdo Algunos estudiosos indican que eso pudo ser producto de su trabajo como carpintero Por el hecho de que debió cargar muchos troncos durante muchísimo tiempo Para llevar a la carpintería Y cualquier persona cuya profesión sea estibador o sea carguero Regularmente se le hunde la zona del hombro Sobre el cual permanentemente lleve la carga Ya sea zurdo o sea derecho Indistintamente sobre la izquierda o sobre la derecha Pues eso denotaba también ese estudio de la sábana salida Y decíamos que lo castigaron salvajemente Le pusieron ese casco Pero también en su espalda, en el tórax, en los muslos Y aún en la parte testicular En la pantorrilla, en la parte posterior de la pantorrilla Y en las espinillas Se podían detectar hematomas y heridas Que fueron producto de la flagelación La flagelación la hacía un hombre experto Que era entrenado justamente para ese cometido Extrañamente, en la única parte donde él No denotaba un castigo por parte de esos latigazos Era en la zona izquierda del pecho Donde está el corazón Si él se golpea a la parte izquierda del pecho Donde está el corazón repetidas veces Puede ocasionar esto o un desprendimiento O precipitar un paro cardíaco Ellos lo sabían Y por eso esa parte no la tocaban Pero el resto del cuerpo Por donde quiera que volteaban Le golpeaban Pero además usaban un suete Que tenía un nombre muy especial De ahí viene el término flagelo Porque ese suete se llamaba el flajun Y el flajun era un suete de mango corto Pero que tenía 12 tiras de cuero Más o menos de unos 60 centímetros de largo Cada tira Pero la tira en su punta se abría en dos Es decir, la tira la abrían en su punta En dos ramales más Y a cada ramal le ponían huesos O piedras O tabas Las tabas eran como unas especies de bolitas Podríamos decir que de plomo O sea que cuando a él le golpeaban una vez No le pegaban un fuetazo Le pegaban 12 fuetazos Pero tampoco eran 12 fuetazos Sino 24 ramalazos Que recuerden que estamos diciendo que En la punta El pedazo de soca pues O ese pedazo de cuero Se abría en dos Y en cada una ponían Dos piedritas o tabas o huesos Luego él recibía 24 ramalazos Y de acuerdo con este estudio Se puede detectar que recibió Más de 100 fuetazos Fuetazos Multiplique eso Cada fuetazo por 24 ramalazos Como quedaría el cuerpo De este señor Encontraron Tremendas escoriaciones En las rodillas Que fueron producto de las caídas Tanto cuando él estuvo Amarrado a ese cepo En el patio de De la fortaleza Antonia Cuando realmente vino La verdadera flagelación Que él al recibir los golpes Por inercia y por gravedad Y dada su corpulencia Se iba de bruces Y caía de rodillas Entonces Hay unas escoriaciones Terribles en las rodillas Y mucho más Cuando ya iba Carmín al Golgota Que entre otras cosas Él iba amarrado Por los tobillos A los otros dos Entonces Como él era el más golpeado Y los otros estaban más enteros Caminaba más rápido Y al caminar más rápido Lo hacían trastabillar Y de ahí Las famosas caídas Que llevaron A que El centurión Cogiera a un curioso Que estaba ahí Mirando Lo que estaba aconteciendo Lo sacara dentro de la multitud Y le graba Venga usted me va a cargar esto Y le montó El skip Para que fuera transportado Hasta el Golgota Y ese fue el famoso Simón de Sirene El sirinero Y así por el estilo Encontraron y detectaron También Que Jesús Aparte de todo esto Decidió un castigo Muy cruel Y creo que era deliberado Con ese flacón Y ser flagelado En los testículos Una zona Especialmente dolorosa Y obviamente Que al recibir Cada golpe Por su misma condición Ya tan frágil No tenía control De sus esfínteres Y entonces encontraron Que él se orinó Encontraron que Él Defecó A partir de los golpes Que le pegaban Que precipitaban El que se activaran Esos esfínteres Y entonces inmediatamente Evacuara todo lo que tenía dentro Sobre todo Hay varios golpes Especialmente en la punta Del coxis Que indica que Eso precipitó Que pusieran Estas deposiciones Y esta orina Lo cierto del caso Es que allí Se puede observar Todo este castigo Tan salvaje A que fue sometido Jesús Y se puede detectar también Cómo murió Y por qué murió Jesús Esta es una radiografía Exacta De lo que ocurrió Con ese individuo Que estuvo yaciendo En esa sabana Y que es concordante Con lo que la tradición Y los evangelios Indican Que ocurrió En ese proceso De crucifixión y muerte Pues resulta que Extrañamente para ellos Hubo algo que no se podían Explicar en principio Y es Que ese cuerpo Que yació allí Su cabeza fue amarrada Como lo contamos Fue amarrada Con una venda Ese si es El verdadero sudario Por eso queríamos Diferenciar entre Sudario y sabana Sabana Fue la pieza grande Del hino Que envolvió Todo el cuerpo Sudario Era una especie De pañuelo Como los que usamos hoy Un poco más grande Y que habitualmente Se le ponía A las personas Que morían En la cabeza Una parte ancha Que servía Como banda Para sostener La mandíbula inferior Y se anudaba En la parte superior De la cabeza Como a los niños Cuando les daba papera Que les ponían Ese aparatejo O ese Arminículo Y ahí perfectamente Se detecta Que él Tuvo su cabeza Envuelta En un sudario Pero aparte de ello Les intrigaba El que al parecer Las cuencas De los ojos Estaban Cuasi vacías Y tenían Una redondez extraña Pues los judíos Tenían como costumbre Ponerle a los muertos En sus ojos Ponerles unas monedas Para con ello Garantizar que los ojos Iban a quedar cerrados Les ponían encima Como aguiza de gafas Pues De lentes de gafas Pero pegadas a los ojos Les ponían unas monedas Y lograron detectar Inclusive Que esas monedas Que le pusieron Correspondían a unos Leptones Que eran comunes En aquella época Leptón Era una moneda De cobre De baja denominación O era más pequeña Y que procedían De aquella época Inclusive Se están haciendo estudios Para detectar A ver si es posible Determinar Por qué las monedas Al ser acuñadas Se les ponían Algunas leyendas Pues Tenían algo escrito Inclusive la fecha Y estudiándolo aquí Todavía no han podido Determinarlo No lo han podido detectar Si tiene alguna fecha Porque si Lo que correspondía Con la fecha Era la cara Que daba contra el ojo No hacia afuera Sino contra el ojo Entonces no hay forma De determinar Si hubo una leyenda Ahí o no Porque recuerden Que por un lado Ponían un efigie Y por la otra Como ocurre con las monedas Ponen las características De la moneda La época en que fue acuñada Y demás Pero en todo caso Se pudo determinar Que era un leptón Eran un par de leptones O sea monedas De baja denominación Porque si hubiera sido Denarios Que eran pues De la época de Tiberio Época en la que murió Jesús Tendrían que ser Unas monedas muy grandes Que no podrían encajar En la cuenca de los ojos Sin embargo Con todo y ello A pesar De que esos leptones Le taparon los ojos Extrañamente Se ve el contorno En la sabana De la redondez De las monedas Pero si ustedes observan Y ahorita hay muchas Muchas estampas De esa De ese rostro Que está impreso En esa sabana Ustedes pueden ver Que todavía Aún Así se puede detectar Determinada profundidad En la mirada De esa figura Que aparece impresa En la sabana santa De Turín Y también ahí Los médicos Los forenses Hicieron un estudio De cómo Jesús Pudo haber muerto O por qué Pudo haber muerto Entre otras cosas Ellos determinaron Que al estar En esa posición Vertical En la cruz Por razones obvias La sangre Al no ser bombeada De manera eficiente Por el corazón Se acumula En la parte inferior Del cuerpo Y al cabo De pocos minutos La presión arterial Cae casi a la mitad Y la sangre Llega al corazón De una cantidad Muy insuficiente Y por razones obvias Llega al cerebro Todavía en una cantidad Mucho menor Y el paso Por el pulmón Que es donde se oxigena La sangre Para llegar al cerebro No está funcionando bien Luego esa irrigación Muy poca por una parte Pero aparte de ello Una sangre ya oxidada Hace que se nuble la vista Y hace que Aparezcan unos delirios Y se caigan en sopores Que se podrían Asimilar casi que En un delirio O en una inconsciencia Una semi-inconsciencia Más o menos Y eso fue lo que pudo Haberle ocurrido a Jesús Y esa pérdida del conocimiento Se corresponde con aquellos Lapsos en los que Jesús Parecía sumido Por allá como una especie De sueño Del cual despertaba De tanto en tanto Para pronunciar Las famosas siete palabras Y volvía Y se sumía En ese sopore Pero era porque Ya estaba ese proceso Un proceso Creo que Tiene que ver con Procesos cianógeno Algo por el estilo Así le dicen Los científicos Yo eso no No conozco mucho Pero que eran suficientes Para que se le nublara La vista Y para que cayera En esa semi-inconsciencia De la que estamos hablando Aparte de ello Para poder oxigenar La sangre Tiene que haber Precisamente oxígeno Y para adquirir oxígeno Hay que respirar Pero como estábamos contando Él Con una corpulencia Física Como la que tenía Colgado de esa manera Soportado apenas Sobre un taquito Un pie sobre el otro Le era muy difícil Poder rescatar Cualquier bocanada De oxígeno Porque tenía que Colgarse De los clavos Y hacer como Cuando uno Hace velitas Que trata de subir Un poco el torso Para tratar De tomar una bocanada De oxígeno Eso significaba Un dolor inenarrable Porque ya No existe irrigación En las piernas Están encalambradas Y duelen Que da miedo Luego no se podía levantar Con alguna libertad Y mucho menos Si está Soportándose Sobre unos clavos Para poder subir un poco Luego El oxígeno Que llegaba Era prácticamente nulo Y el dolor Era un dolor Que difícilmente Se puede describir De acuerdo con lo que Dicen los científicos Que analizan Pues los terminales nerviosos Y dicen Cómo funciona El umbral del dolor Luego para él Fue una agonía Que definitivamente No ha existido otra En la historia De la humanidad Entonces ese dolor Por todas partes Es un encalambramiento Pues aunque no sé Si esa palabra Se pueda decir o no En todo caso Encalambrado Todo el cuerpo Produce unos fenómenos Que llevan inclusive A que haya Una viscosidad De la sangre Que se vuelva Demasiado Viscosa y gruesa Por aumento Del volumen De los glóbulos rojos Y eso se llama Polisitemia Y eso al parecer También incide En el desenlace fatal Calambres Accesos convulsivos Paroxísticos Al mismo tiempo La sangre se va Depositando En la parte visceral Y la falta de oxígeno Entonces castiga y daña Los tejidos Y simplemente Va llegando un momento En que ya no da más Y hay un colapso Pero dicen también Que Jesús Pudo haber muerto Inclusive Más Que por todos estos fenómenos Pudo haber muerto Por la ingestión De ese poquito De hiel y vinagre Que le dieron las mujeres Que se llamaba Posca El Posca O la Posca Era una solución De vinagre Con hiel Que tenía unos efectos Soporíferos Era como Como un narcótico O como Un anestésico Que calmaba un poquito El dolor Pero al mismo tiempo Más que calmar el dolor Era narcótico Y entonces Hacía que se fuera Hundiendo en un estado Sin inconsciencia Pero estando en esas condiciones Muchos de los condenados Preferían beber rapidito Porque eso significaba Que como el organismo No tenía En ese momento Cómo procesar ese líquido Que ingerían Simplemente se convirtió En un veneno Y ese veneno Los mataba Aparte de que los dormía Los mataba Y parece que cuando A Jesús le dan un poquitito En la punta de una vara De ese Posca Parece que eso Pudo haber precipitado El desenlace De la muerte de Jesús Pero bueno Todo esto lo indica La sábana santa de Turín Con los estudios Que se han hecho Cómo realmente esa sábana Porque esa sábana Indica tantas cosas Y para poder Que haya una lectura Tan perfecta Que fue lo que ocurrió En ese proceso de impresión De acuerdo con lo que dice La sábana santa No fue un lanzazo Que se propinara De abajo hacia arriba Es decir Estando en el suelo El soldado Porque usaban Unas lanzas muy largas Sino que al parecer Había dentro de esa legión Que estaba cuidando Al crucificado Habían varios soldados De a caballo Y seguramente Que el centurión Que era el que manejaba Pues esa tropa Y entonces Desde el caballo A horcajada Sobre el caballo Vino el lanzazo Y por ende El lanzazo No se hizo De abajo hacia arriba Sino que fue Más o menos De manera horizontal Y como ellos Eran tan avesados Por la cantidad De ejecuciones Que debían ellos Realizar No era nada extraño Que le tuvieran la medida Y por eso El lanzazo Va de manera horizontal Atraviesa la pleura El pulmón completo Y va hasta el corazón Y toca el corazón Pero para entonces Ya definitivamente Se puede afirmar A ciencia cierta Que Jesús estaba muerto Inclusive Juan dice Que salió Sangre y agua Pero Más agua Que sangre Lo cual indica Pues que había Líquido de la pleura Que se mezcló Con la sangre Pero Ya eso también Indicaba Que de alguna manera No existían Signos vitales Y por ende Era mayor La afluencia De agua Ahí se determinó Pues que Jesús Estaba muerto Y se permitió Que fuera descolgado Para ser llevado Rápidamente A la gruta Que había sido abierta A unos 200 metros Del sitio de la ejecución Del calvero O del cerro de la calavera Como le decían O el gólgota Para ser llevado Rápidamente allí Todo esto Lo indica la sábana santa Y es un libro abierto Pues obviamente Para quien tiene elementos Científicos Para poder leerlo Recordemos pues que Inclusive En la sábana santa Aparecen Los clavos Que se le acomodaron En las muñecas Y que inclusive Determina que Sobre la muñeca derecha Debió Desclavarse Y volver a clavar Y esto originó Que tocara un tendón Que hacía Que el pulgar Se disparara Hacia dentro De la palma De la mano Y por eso En la sábana santa No se ve No se ve el pulgar Sino que se ve En el índice El del medio El anular Y el meñique Pero lógicamente Que no se ve Porque estaba tapado Por la palma De la mano Porque se inclinó En un movimiento Espasmódico Hacia adentro Después de todo esto Comienza Uno de los De los misterios Más grandes En la historia De esta sábana santa De Turín Y por lo cual Se descarta De plano La teoría aquella De que posiblemente La sábana santa Pudo haber sido Una falsificación Procedente Por allá De la edad media Y algunos aventuran Inclusive Que pudo ser Una falsificación Realizada En el mismo siglo I de Cristo Pero como hemos visto Esta sábana santa De Turín No es otra cosa Que un negativo Que al ser Impreso fotográficamente Inmediatamente Se transforma En un positivo Y con qué técnica O qué conocimientos Debió tener Alguien Que intentara Hacer una falsificación De estas características En el siglo I O en la edad media Era imposible Pero a más de ello Al ser examinado Y recordemos Que se permitió Que se tomara Una muestra De la tela Y que sobre el terreno No arrancarle Parte de lo impreso Sino sobre el terreno Se le permitió Hacer un examen Con un aparato Muy especial Que determina Las características Y la densidad De las sustancias Químicas El origen Y todo lo que Ustedes quieran saber Sobre esas trazas De alguna sustancia Química Que pudo haber sido Usada Para hipotéticamente Pintar esa sábana Santa Y encontraron Entonces Que la sábana Santa De Turín No tenía El más mínimo Vestigio De ninguna Sustancia química En esa impresión Y no había Y no había Tampoco Ninguna Traza De alguna Sustancia O de algún Fluido Corporal O de sangre Porque para entonces Pues era Muy incipiente El conocimiento Que se tenía Sobre el ADN Pero de todas Maneras Ya el ADN Había sido Descubierto Y se sabía Cómo podía Llegarse A determinar Las características De un individuo A través Del ADN Sin embargo Cuando fueron a examinar Los regueros De sangre Y de esos Fluidos Corporales Que parecían Dispersos En toda la Sábana Santa De Turín Y de manera Muy especial En la zona De la cintura Pero por la parte Posterior Porque al ser Bajado de la cruz Como habíamos dicho Naturalmente Que los fluidos Corporales Que estaban Acumulados En el cuerpo Pues por razones Obvias Por gravedad Necesariamente Al estar en Posición Yacente Tenían que Bajar por gravedad Hacia la espalda Y acumularse En la parte Posterior De la espalda Sobre La Sábana Santa Y como decíamos Ahí aparecen Trazas de fluidos Corporales Pero en ningún Momento No difumina La figura Sino que esta Queda perfilada Perfectamente Pero Los fluidos Quedan asentados En la Sábana Santa Con mayor razón Ahí tendrían que Encontrar Algún vestigio De sustancias Químicas Sin embargo Al ser examinado Misteriosamente En toda la Sábana Santa De Turín No hay Ni una sola Traza De alguna Sustancia química Entonces se preguntaron Bueno entonces Como pudo haberse impreso Esta figura Sobre la Sábana Santa De Turín De la única manera Que podría De acuerdo ya con esto Que podría haberse impreso Esa figura Tendría que haber sido Por una proyección Algo así como Una fotografía Es decir Que la impresión O en la impresión No entrarían Elementos diferentes A la luz Y naturalmente Que a las sustancias Químicas Pero para el procesamiento De esa luz Una vez tomada Esa fotografía O sea O algo totalmente Externo A las sustancias Químicas Lo cierto es que De acuerdo con esto La única explicación Posible es que Se hizo por impresión Pero una impresión Por proyección No por contacto No hubo el más mínimo Contacto Entre ese cuerpo Y la Sábana Para que se diera Esta impresión Del hombre yacente En la Sábana Santa De Turín Y dijeron Bueno pero esto Como pudo haber ocurrido Con el agravante De que además No era una impresión Común y corriente Porque si fuera Por un proceso fotográfico Pues la impresión Allí aparece En dos dimensiones Largo y ancho Pero no tiene profundidad Sin embargo Esta figura Tenía tridimensionalidad Es decir Que se veía Ancho Largo Y profundo Pero aquí En ninguna fotografía Hay esa sensación De profundidad Sin embargo En esta sí Aparece esa sensación De profundidad O sea un virtual Relieve Como cuando usted Ve esas tarjetas De navidad En las que Al moverlas Frente a la luz Le da la sensación De que tiene volumen La figura Ancho Largo y profundo Tiene volumen Pero es ella Es un proceso Supremamente moderno Es esa misma impresión Que usted observa En esas tarjetas De navidad La que hay en este cuerpo Con la diferencia De que Bueno Como podrían haberlo hecho Si no existía La técnica De asumir Que era una Falsificación El evento De que uno Asumiera Que era una Falsificación Lo cierto Del caso Es que De acuerdo Con el examen Que se hizo La intensidad De la luz Decrece En la medida En que se acerca Más A la figura Es decir Aquellas partes Sobresalientes Del cuerpo O sea Nariz Pómulos Dedos de las manos Y de los pies De que no están Al mismo nivel De la superficie Del cuerpo Barbilla Mandíbula Inferior Como esas Se quedan Supuestamente Más cerca De ese foco Que imprime La figura Esa intensidad De la luz Es proporcional A la distancia Desde la que ocurre La proyección Mientras más lejos Está de ese foco De luz Resalta mucho más Cada uno De los aspectos O características Del cuerpo Mientras que En la fotografía Es simplemente Uniforme Y si se hace Un examen Más a fondo Toda la figura Siempre en una fotografía Queda achatada Aquí no Aquí quedó Como si Si se viera El cuerpo Completo En sus tres Dimensiones En esa impresión Que hay de la Sábana Santa De Turín Y por más que lo miran No le encuentran Ninguna explicación La única posible Es que fue Mediante una proyección En la que no existe Ningún contacto Químico Entre la fuente Que produce la impresión Y el cuerpo Que es objeto De esa impresión En este caso El hombre Yacente Ahí en la Sábana Santa De Turín Y como para agregarle Más misterio A este cuento Lo que si encuentran Vestigios Es de que hubo Una radiación Demasiado potente Una radiación Que produjo La impresión Como decíamos No por contacto Sino que simplemente Esa radiación Emitida Desde no se sabe Que fuente Aunque los científicos Aducen que esa fuente Que produjo la radiación Para que se diera La impresión Provenía de adentro Del cadáver No de afuera Porque estaba En un sitio oscuro Con una piedra Que estaba Totalmente Tapando la entrada A la que no podía Colarse ningún rayo De luz Y por ende La fuente de luz Que produjo la impresión De acuerdo Con las características De lo que aparece En la Sábana Santa De Turín Vino desde adentro De ese cuerpo No desde afuera Y llegan a la conclusión Que a partir De esa radiación Tan potente Tan supremamente potente La impresión Que hay En la Sábana Santa De Turín No es otra cosa Que una impresión Que queda allí Porque se chamusca La sábana Es decir Como cuando uno pone Una plancha Sobre una prenda Y esa plancha Deja su impresión Sobre la prenda Aunque la impresión No pase al otro lado Es decir Usted la deja un instante Pero no le pasa La impresión al otro lado Sino que queda La pequeña impresión De la forma de la plancha Por ese calor que produce Pero no pasa al otro lado En la Sábana Santa De Turín Si hubiera químicos Tendría que pasar Al otro lado de la sábana Aquí solamente es Como si hubiera sido Chamuscada y punto Entonces se dieron a la tarea De averiguar Cuál era el origen De esa radiación Pues se encontraron Que el origen De esa radiación Era De carácter Nuclear Atómica Es decir Hay trazas de radioactividad En la Sábana Santa Pero Lo más extraño De todo esto Es que si ese calor Salió del cuerpo Y produjo la impresión Tendría que tener Unas características Que determinarían Que había un contacto Entre el cuerpo Y la sábana Pues no En el momento De la radiación Determinan estos científicos Que el hombre Que estaba dentro De la sábana No estaba haciendo Contacto Con la pieza Y con la tela Sino que Dijéramoslo De esta manera Estaba en una posición Ingrávida Es decir Se había levantado Un poquito De la sábana De alguna manera Y en este caso Si tenemos que afirmarlo Milagrosa O extraña O misteriosa O inexplicable En el momento En el momento De la radiación No había contacto Del cuerpo Con la sábana Ningún contacto físico Sino simplemente La ola de calor Emitida por el cuerpo Fue E imprimió En la sábana La figura Pero no había Contacto Entre el cuerpo Y la sábana En ese instante Pero todavía Para que haya más Para que sea Como todavía Más inexplicable Este fenómeno Pues resulta que Si ustedes leen Las versiones De los distintos Evangelistas Encontrarán Que Juan En el capítulo 20 De los versículos 3 al 8 Y dice Los lienzos Estaban allanados En su posición Doblados Pero como así Si lo lógico es Que al existir Una incorporación Es decir Que él Se levanta Y se pone Vertical Vamos a asumir Que fuera así Lo lógico es Que la sábana Que lo estaba Envolviendo Y las dos puntas De la sábana Estaban sobre el cuerpo Lo lógico es Que hiciera un lado Esos dos extremos De la sábana Para poder incorporarse Como cuando Usted se va a levantar De la cama Que por inercia Por lógica Tiene que tomar La cobija Levantarla De sobre de su cuerpo Y tirarla Hacia un lado Pues no La sábana Estaba doblada De tal forma Que daba la sensación De que todavía Tenía adentro El cuerpo Estaba doblado Como si El cuerpo Que estaba adentro No se hubiera incorporado Sino que hubiera sido Succionado Por uno de los extremos Como que hubiera salido Por abajo O por arriba Y la sábana Estaba intacta Doblada Dice Los lienzos allanados Los lienzos En su lugar Mientras Que al referirse Al sudario Dice que estaba Enrollado A un lado El sudario O sea El pañuelo Que le estaba Amarrando la quijada Ese estaba Enrollado A un lado Pero la sábana Estaba perfectamente Doblada Como si tuviera Si todavía Contuviera el cuerpo Lo cual indica Que ese cuerpo Se evadió De esa sábana No fue que se incorporó Sino que se evadió Por alguna Forma inexplicable Pero daba las sensaciones De que Salió por succión O por abajo De la sábana O por la parte de arriba De acuerdo con la versión De Juan En el capítulo 20 De los versículos 3 al 8 Y Lucas también dice El capítulo 24 Versículo 17 O 18 Él habla aquí De vendas Vendas también Tienen que ver Con Esa pieza Con la que Tradicionalmente Por cultura Envolvían a los cuerpos Los egipcios Usaban Eran unas bandas Que las iban envolviendo Alrededor del cuerpo Que es lo que hoy conocemos Como las momias Pues Las momias Que están envueltas En esas bandas Mientras que los judíos Utilizaban Eran Lienzos Llamaban lienzo O lo llamaban Vendas Pero no por las bandas Sino la pieza Completa de tela Él dice que las vendas Estaban en su lugar Mas no hacía el surario Que estaba enrollado A un lado De esa sabana santa Todo esto Lo lleva a uno a pensar Cómo se pudo haber producido Tal hecho Y tal fenómeno La única explicación posible A la que más se acercan Estos científicos Y con la que concuerdan Algunos teólogos Estudiosos de la Biblia Es que en ese instante En que se produjo La impresión Específicamente En ese instante Se dio el fenómeno De la resurrección Por un fenómeno Supremamente extraño Ese cuerpo No se levantó Sino que salió Levitó Y se sustrajo De la sabana Como si se hubiera activado Una combustión interna De tales características Que la figura allí yacente No solamente recobró vida Sino que fue tal La ola de calor Que emitió su cuerpo La radiación Que dejó impresa Su figura En esa sabana santa De Turín Naturalmente que esto tiene Simpatizantes y contradictores Muchos siguen afirmando Con ese pragmatismo Que nos es tan característico En este siglo del consumismo Que eso No es más que una patraña Pero por más que se intente Encontrarle Los secretos De esa aparentemente Truculencia No han podido detectarlo Por más que le buscan Por todas partes No han podido Encontrar Donde está el truquito Porque no existe Ningún truco Simplemente Es un milagro Y por más que se le busca No le han encontrado Y hasta el momento De acuerdo con la tecnología Que poseemos Con el examen Que se hizo Con ese aparato Denominado BP-8 Con el que le codifican Todas las imágenes Enviadas desde Marte Por los vehículos No tripulados Que han sido enviados allá Y por los Voyager Y los Pioneer Que ya están Fuera del sistema solar Por más que Lo han examinado Con ese aparato Y con otra tecnología Mucho más avanzada No han podido encontrar Nada Que explique Desde un punto de vista De la lógica humana Como Esa figura Pudo haber quedado Impresa allí Con esa perfección Y con tal cantidad De información Que uno puede Hacer una radiografía Completa De lo que ocurrió Con ese hombre Una vez que le infligieron El castigo Y que lo sometieron A ese proceso De crucifixión Siguen estudiándolo El fenómeno Pero no existe Una explicación humana Posible Viable Y lógica Simplemente Es un milagro Y la sábana santa De Turín De acuerdo Con los elementos Que se tienen hasta ahora Si envolvió A Jesús Una vez que Él fue ejecutado Si no lo aceptamos Como Jesús Si envolvió A un cuerpo De un hombre Con unas características Físicas Exuberantes Y que procede Del primer siglo De la era cristiana De la época de Jesús Pero se me olvidaba Decir también Que en la búsqueda De esas trazas De sustancias químicas O de los fluidos corporales O del ADN De esa sangre No aparecen Y ellos le dan Una explicación lógica De decir No aparecen vestigios Y esa explicación Me parece Que tiene mucho sentido Simplemente En el momento En que se produce La radiación Que a su vez Genera esa impresión En ese momento Las sustancias químicas Que estaban Sobre la sábana Fueron quemadas Y desaparecidas Justamente Por la radiación Por eso no encuentran Ningún vestigio químico En ninguna parte De esa impresión Ni por la impresión Ni por los fluidos corporales Ni por los fluidos corporales O sangres emitidas Por ese cuerpo Pero si encuentran Cristales de agua Fosilizados Que fueron producto Del agua Que recibió La sábana santa Cuando el incendio De Chambery En 1535 Esos vestigios químicos Si se encuentran En la sábana Pero en la impresión Absolutamente nada Pero los detractores De la autenticidad De esta sábana santa Afincan su argumentación En el hecho De que esa sábana santa Apareció misteriosamente Después de la primera cruzada Y luego fue llevada a Europa Por quienes estuvieron En esa primera cruzada Y luego Reaparece En la capilla De la casa Saboya Por ahí en el siglo XIV Más o menos Aparece Y ahí se conserva Hasta después del incendio Cuando es trasladado A Turín Recordemos que Lo habíamos contado Que era para abreviar Un poquito El peregrinaje De Bernardo de Clarabal O Bernardo de Clarbó Que siendo un hombre En ese momento De una inmensa popularidad Y con fama de santo Quería hacer una peregrinación Hasta la sábana santa Y le acortaron el camino Porque él ya estaba muy viejito Y la pusieron en Turín Para que estuviera Más o menos A mitad de camino De la peregrinación De Bernardo de Clarabal Y lo depositaron Ahí en Turín Entonces Decíamos que Los contradictores O detractores Dicen que Simplemente en esa época Se pudo haber Pintado esta sábana Y Argullen que Si no en esa época Fue un poco antes Y que ahí metieron la mano Los Templarios Recordemos que Los Templarios Era una orden Que comenzó En la primera cruzada Cuando en el año 1096 Por Orden Del Papa Urbano II Se llamó A una cruzada Para rescatar De los infieles Los lugares santos En este caso Jerusalén Una vez que hubo Esa orden Esa primera cruzada Que salió Por una orden Del Papa Urbano II En el concilio De Clermont Pues a partir De ese momento Un ermitaño Llamado Pedro Pedro era ermitaño Se fue por todos Los lugares De la cristiandad A convocar A los ejércitos Para que fueran A rescatar Estos lugares santos Pues salió Un ejército Al mando De Godofredo De Buillón Hacia Tierra Santa Y decimos Que aquí De acuerdo Con lo que dicen Los contradictores Metió la mano La orden De los Templarios Que necesitaban Tener Alguna reliquia Porque era una época En que Las reliquias De los santos Tenían una preeminencia En la devoción De la cristiandad Que rayaban El fanatismo Entonces aparecían Trocitos de madera Trocitos de De cualquier prenda Que hubiera usado Un santo Pues ellos necesitaban Aparentemente Fortificar su posición Como defensores De la cristiandad Con la obtención De una reliquia Que los legitimara Como defensores De esa cristiandad Entonces dicen Que pudieron haber Inventado Haberse inventado Esa sabana santa Simplemente Para con ella Legitimar su acción Frente a las autoridades Eclesiásticas En este caso El papado Y ganar al mismo tiempo La adhesión Y el respeto De todos los feligreses Y maravilla Este fenómeno De la sabana santa Por varias razones más Una de ellas El que Jesús A diferencia De prácticamente Todos los fundadores De religiones O de aquellos Que se han convertido Como en el Punto de partida Para conformar Todo un cuerpo Filosófico En el caso de Jesús Es diferente Totalmente A los demás Se sabe que Buda Murió y fue enterrado Se sabe que Mahoma Murió y fue enterrado Se sabe que Laot se murió Y fue enterrado Aunque obviamente Por la distancia En el tiempo No se tiene Una ubicación Exacta De su tumba En el caso De Zoroastro En fin Prácticamente Todos aquellos Que han fundado Una religión O que han servido De punto de partida Para una religión De alguna manera Han dejado Una estela Que es Fácilmente Verificable Si no A través De sus huesos Físicos Si por lo menos Por sus lugares En los que murieron Y en los que La tradición Indica que están Enterrados O que fueron Enterrados Y enterrados A otro sitio En el caso De Jesús No sucede esto Ah pero bueno Antes de hablar De lo de Jesús Digamos también Que una característica Por lo menos De dos de los grandes Místicos En la historia De la humanidad Y ya en este caso No hablamos Como cristianos Sino que hablamos Como observadores Que están mirando Desde una perspectiva Que se pretende Sea pues objetiva Miren que Ni Buda Ni Jesús Dejaron Nada escrito Al contrario De Lao Tse Que fue obligado A escribir Su Tao Te Ching Por encargo Del gobernante Porque cuando Él decidió Que se iba a morir Porque él lo decidió Pretendió huir O no huir Sino simplemente irse Perderse Y el rey Del momento Le ordenó Que tenía que escribir Todo lo que él predicaba Para que quedara Para la posteridad So pena De ser detenido Como en efecto Ocurrió Cuando él se negó A escribirlo Simplemente lo metieron A la cárcel Y dijeron Hasta que usted No termine de escribir No se vaya aquí Y debió escribir Entonces el Tao Te Ching Obra que completó En solamente tres días Después lo dejaron salir Se fue y se murió En cambio Buda No escribió nada Buda Dejó Sus preceptos Y dejó Sus postulados Como enseñanza A partir de la tradición oral Para que fuera esparcida Por sus discípulos Con Jesús Ocurrió otro tanto Jesús jamás Escribió Nada Absolutamente nada Y algunos teólogos Y estudiosos afirman Que lo hizo Por una razón Muy simple Porque escribir Y dejar un testimonio Impreso Significaría Que quienes Poseyeran Esos manuscritos Seguramente Alrededor de ellos Montarían Toda una Parafernalia De rituales De liturgias Y se convertiría En una especie De dogma O doctrina Alrededor del cual Se podría construir Toda una religión Y Jesús En efecto No vino A fundar Ninguna religión El núcleo De toda su enseñanza Fue simplemente Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Y fundó Todo su entramado Espiritual Sobre el hecho De que Era más importante Amar al otro Y servirle al otro Que Tener cualquier cantidad De preceptos Alrededor de los cuales La gente Se pudiera reunir O construir Su propia visión espiritual Para él El real Meollo De toda la cuestión Fue El pregonar Que todos somos hijos Del mismo Padre Y por ende Todos somos hermanos Eso fue Todo lo que Él vino a predicar El resto De lo que A partir de allí Se ha construido Es obra De hombres Él solamente dijo Somos hijos Del mismo Padre Y por ende Somos hermanos Y si hermanos Debemos actuar Como tales Eso fue todo lo que hizo Pero Podría uno llegar a pensar Inclusive Después de Todo lo que Hemos visto Alrededor de la Sábana Santa Podríamos pensar Que Jesús Deliberadamente Dejó para el final De su vida Lo que se podría llamar Un testimonio vivo Que corrobore Que en efecto Existió Que en efecto Su mensaje Tiene una validez Absoluta A partir del hecho De su resurrección misma Y eso Y eso Es ni más ni menos La Sábana Santa De Turín Él no escribió Pero se quedó En esa impresión Que hoy Llamamos La Sábana Santa De Turín Como para decir Yo no escribí Fui crucificado Morí Y resucité Para lavar Los pecados De todo el mundo Para la salvación De todo el mundo Y aparte de ello Pareciera que tuvo Especial cuidado En que Quienes creyeran en él Se dieran cuenta Del suplicio Y del sufrimiento Al que fue sometido Durante esas Interminables horas En las que se dio La flagelación La crucifixión Y la muerte De él Todo esto pues Lo lleva a uno A pensar Que básicamente Era un plan Preestablecido Como para que Todos sus Seguidores Miles de años Después En efecto Tuviéramos la certeza De que hubo Un enorme sacrificio De que murió Por nuestros pecados Que nos ha concedido La salvación eterna Y que Es posible Amar al prójimo Hasta el punto De dar la vida por él Que fue lo que Él realmente hizo Inclusive Cuando hablábamos De la forma Como el cuerpo Se sustrae De la sábana Y esta queda Perfectamente doblada Los lienzos Se allanan Como dice el evangelio Parece que deliberadamente Él también Pretendió significar Ese hecho Como el culmen De todo un proceso En el que Él Entrega su vida La da por Todos nosotros Pero sale Victorioso Y triunfante Decíamos que Abrirse la sábana Implicaría Que él se incorporó Como hombre Y lo cierto Del caso es Que aunque Cuando se le apareció A sus discípulos Hasta Tomás Pudo meter el dedo En su herida En el costado Luego era una entidad Corpórea Con masa Una entidad física Cuando se abre la sábana Y él se incorpora Significaría Que un hombre Se levanta Aquí no Aquí lo que quiere Significar Es que como Dios Es capaz De sustraerse Tener una entidad Incorpórea Si se quiere O corpórea Cuando se quiere Elegir Porque él Cuando se les aparece A sus apóstoles Come con ellos Los bendice Se deja tocar Las manos En un acto En el que Él quiere corroborar Que si en efecto Resucitó Y que podía estar Con ellos Pero que era algo Que podía hacer A voluntad Porque recuerden Ustedes Que cuando Él sale Del sepulcro Que se le encuentre La magdalena Y que por fin Ella lo reconoce Ella intenta tocarlo Y es lo primero Que le dice Es no me toques Porque todavía No he ido al padre Solamente después De esas primeras Apariciones Cuando ya Él vuelve Que se encuentran Reunidos todos Los apóstoles Permite que Tomás Lo toque Mete el dedo En la herida Del costado Solamente después De eso Él se sienta Y come E engulle E ingiere Alimento Físicamente Como quien dice Tiene la capacidad Y el poder Para en un momento Determinado Sustraerse De entre la sábana De una manera Diríamos nosotros Espiritual Es un ente espiritual Incorpóreo Pero cuando Él lo desea Toma de nuevo Su cuerpo Se sienta Con sus discípulos Y actúa Como un hombre cualquiera Demuestra en efecto Entonces Que no necesitaba escribir Porque simplemente Se puede leer Todo lo que Él Hizo por nosotros Todo lo que nos dio A partir de esa radiografía Que nos deja impresa Ahí se puede leer Todo lo que fue Jesús de Nazaret Todo lo que hizo Para regalarnos La vida eterna Aunque se sabe Donde murió Aunque se sabe Donde fue depositado Su cuerpo No existe Una tumba De Jesús No hay huesos No hay nada Que indique Que Él Fue enterrado Y sus huesos Yacen en algún lado No Él Fue depositado Pero de allí Se fue Bueno hasta aquí Pues esta historia Tan apasionante De la sabana santa De Turín Que a pesar De que demuestra Demasiadas cosas Que no encajan Dentro de la lógica normal Y por lo tanto Tiene que considerarse Una pieza excepcional Y con estas demostraciones Que se han hecho En efecto Esa sabana contuvo Un cuerpo Que sufrió Todo lo que ya Hemos narrado Y que murió De lo que La misma sabana Cuenta Y por lo tanto Esa sabana Si en efecto Envolvió El cuerpo De un hombre Que fue sometido A ese castigo Tan salvaje La otra cuestión es Y es lo que Algunos intentan Demostrar Es ¿Realmente Esa sabana Envolvió a Jesús O no? En lo personal Yo creo que sí Llegamos ya al final De nuestro programa A ustedes Muchísimas gracias Esperamos Haber satisfecho Sus expectativas En torno A la sabana santa Pero obviamente Que tenemos que volver Sobre este tema Porque día tras día Están encontrando Otras Otros datos extraños Alrededor de la sabana santa De Turín Y que Algunos corroboran Otros dicen que no Que en efecto Jesús estuvo envuelto En esa sabana Como decía Yo en lo personal Creo que es Auténtica Llegamos al final Como decíamos A ustedes Muchísimas gracias A don Octavio Gallo En el sonomontaje Muchísimas gracias Y nos encontramos En una semana Porque el próximo domingo Será otro cuento El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo